Buenos días, Venezuela, a todos los que están aquí en Venezuela. Ya va, ya va, mira, que el micrófono está apagado. Así te la tiras de fila y no sabes ni prender un micrófono. Bueno, espérate, tú te lo pierdes, no joda. Está bien, está encendido, está encendido, está encendido. Buenos días a todos los venezolanos aquí en Venezuela, a los que nos oponemos esta dictadura, que solamente nos dejan hacer ruedas de prensa, plebiscitos y todos los que nosotros andamos que nos peguen la gala. Tienes que leer el comunicado. ¿Para qué tienen esto? Lea esta cosa. Está bien, pero no me estoy interrumpiendo. No, está bien. Buenos días a todos los venezolanos aquí en Venezuela, tanto los que se encuentran aquí, como algunos que no se encuentran ellos mismos. Nosotros, la Asociación de Guarimberos Profesionales Mérida, hemos decidido sumarnos al paro general, convocados por nuestra dirigencia para este jueves. Y no saldremos a protestar ni a trancar ninguna calle. Espera, pero una pregunta, mire, hermano. ¿No vamos a pagar? ¿Qué coño lo andan pagando? Si no lo hemos hecho, si no lo hemos hecho, pero es nada, no vamos a trabajar. Es como el chavo ese, que si no me trabaja, no le pago. ¿Cómo no lo vas a pagar? Bueno, si no lo andan pagando, si el chavo no me trabaja, yo no le pago y ya. Pero así le hacen a la ULA. Mira, ya me inscriben, no me han dado clases, igual le pagan y le dan sus bonos. Entonces... Bueno, entonces está bien, vamos a ponerle protestar, pero si no nos pagan, vamos con los tipos, vamos con los trompatones y le reclamamos a ellos. Está bien. Bueno, bueno, sigue ahí, sigue ahí. Ya, entonces, ¡abajo a la dictadura! ¡Abajo a la dictadura! Bueno, pero ¿no van a pagar o no? ¡Ya lo van a pagar o no? ¡Ah, no! ¡No va! ¡No va a pagar o no! ¡No va a pagar o no! ¡Clarar la dictadura!